Todos pendientes señora, vénese señora, vámonos, todos con las copas arriba, las copas van para arriba, abajo, a centro, y salud, que se escuche, fuerte los aplausos para la quinceañera esta noche, que se oiga los aplausos fuertes, los chapelanes quieren más dice, órale, ahí está, ahí está, a continuación tenemos, tenemos, ahora hay algo preparado para que se den esta noche con mucho cariño para ella, que se vayan por ahí preparando, tenemos un vas con los chapelanes, que se vayan preparando los chapelanes, por favorcito, hola quinceañera, que se vayan preparando, tenemos un vas preparado, estos muchachos se fueron a comprar sombrero todos juntos, todos igualitos, ok, parece que estamos listos, estamos listos, tenemos un vas con los preparados, por ahí, ¡Gracias! 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 Estás bien, está bien La belleza y la luz Se piensas Yo seré bendita Yo no dejaré Lo dejaré Lo dejaré Lo dejaré Estás en las manos 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 En la consulta En las manos En las manos En las manos En las manos Enas manos En las manos En las manos En las manos En la antioxidants Yo no dejaré Personal, no dejaré Y un error I love you for a thousand more All along I believed I would find you Time has brought your heart to me I loved you for a thousand years I love you for a thousand more I love you for a thousand years Let's give a huge applause to the designers Let's see how they hear The huge applause Let's give a huge applause I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more All along I believed I would find you Time has brought your heart to me We'll do it, we'll do it I love you for a thousand years I love you for a thousand more I love you for a thousand years Let's give a huge applause to the audience hombre que se escuche, fuerte los aplausos, que se oiga que se oiga fuerte los aplausos en esa noche ahora tenemos a la corte de honor acompañada de la quiseñera, vamos a parece que van a tomarse un break van a tomarse un break y vienen a cambiar la quiseñera tienen algo preparado para todos ustedes después de baile sorpresa por ahí viene la música de Tropical del Sur, así es que se vayan preparando ya se acabó de crecer y a ver que trajo papi ahora te volvió hoy le compré a mi niña el último juguete y me había dado cuenta de lo que ya creció vamos a brindarle fuerte aplausos hermano que está acompañando a su hermana el día de hoy, que bonito que se escuche, fuerte los aplausos para ellos que se escuche, fuerte los aplausos como pasaron cosas en unos cuantos días la vio maravillosa se hizo rosa el botón hoy le compré a mi niña la última muñeca no me había dado cuenta se está haciendo mujer hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca y mi se la enseñé y ahora se pasa horas y horas no se espera ya se mira de frente de espalda de perfil ahora ya me dice papi cuéntame un cuento y a veces ni me besa cuando se va a dormir hoy que me dio el abrazo me dio bienvenida lo que está más alta y que se percumó como pasaron cosas en unos cuantos días la vio maravillosa se hizo rosa el botón hoy le compré a mi niña la última muñeca no me había dado cuenta se está haciendo mujer hoy le compré a mi niña la última muñeca la última muñeca y mi se la enseñé a ver vamos a abrir vamos a abrir un fuerte aplauso a su hermano hombre que se escuche fuertes los aplausos el día de hoy que se oiga fuertes los aplausos para la quinceañera y para su hermano que se oiga fuertes los aplausos en esta noche ahí los tenemos a su hermano hombre acompañando a su hermano el día de hoy vamos a abrir un fuerte aplauso que se escuche fuertes los aplausos para su hermano que se oiga fuertes los aplausos La foto de recuerdo compadre De una vez la foto Su hermano que se tome la foto de recuerdo También ahí Ahí está el hombre de la cámara listo Para tomar las fotos A continuación A continuación tenemos El baile con la mamá Vamos a pedir por favorcito a la mamá De la hermosa que se hiera Por favorcito que se vaya listando Porque tenemos algo que va a bailar Con su hija el día de hoy No sé si ya está lista la mamá Vamos a darle un buen aplauso a la mamá Vamos a soltar la música